¿Cuántos tianguis tenemos en Aguascalientes? Mira, ahorita contamos con... ¿Tenemos ayuda para ti? Sí, hasta este momento tenemos 72 tianguis, operando durante los 7 y 10 de la semana. Hay un promedio de 9 mil comerciantes que arropan esos 72 tianguis. De reciente creación, no sé, en 10 años para acá, porque todos conocemos, mi madre fue tianguista de los clásicos de la España, etcétera, etcétera. Pero de nueva creación, ¿cuántos tienes? Mira, prácticamente yo recibí 60 tianguis regulares y 12 irregulares. De estos 12 irregulares, pues el más antiguo tenía 15 años operando. Entonces ya empezamos a regularizar, incluso el día de hoy se regularizan dos tianguis, que es uno de Villas y el de Pericos, que son uno de los más antiguos. Pero todavía tenemos 6 por regularizar, que son los que están operando en promedio de 10 a 18 años. ¿Y ahí qué haces? Pues bueno, esos tianguis prácticamente se les ha dado todo el servicio, incluso pasa finanzas a hacer el cobro correspondiente por el metro cuadrado utilizado. Y sin embargo, pues bueno, lo único que no están están empadrados o no tienen un gafet. Y les solicitamos a los liderazgos de estas áreas que nos traigan las firmas correspondientes de los vecinos, que nos traigan todo lo que requiere, todos los requisitos que se requieren para subirlo a Cabildo y Cabildo lo autoriza. Sin embargo, pues bueno, están operando. Así lo recibimos ya operando. El que sí es de nueva creación, prácticamente es uno que es de Villamontaña, que tiene 3 años operando, pero pues bueno, cumplió con lo que se necesita. Ahora, a muchos no nos gusta, pero cumple una función, ¿no? Finalmente acercar los productos a la gente. Sí, pues prácticamente Cabildo por eso los autoriza, porque acercan los productos y servicios a bajo precio, a veces a las comunidades muy lejanas. Y pues bueno, los ciudadanos de esa zona, pues a veces es el día que hacen su mandado. A veces dicen, como dicen, a veces compran más con menos dinero. Y pues es algo que es un servicio que se le da a los ciudadanos. Y pues es un cumplimiento que se hace por parte del municipio en acercar estos productos hacia los ciudadanos, que son los que más interesados estén en conseguir, acercas de sus casas, los productos. Críticas te sobran por dos cosas. Una, por la instalación de este tipo de puestos aquí, los eventos del quincenario, 16 de septiembre. ¿Son válidos? ¿Cuál es tu visión de este asunto y por qué se ponen? ¿Cuál sería la justificación? Es una tradición de Aguascalientes, es la fiesta más grande religiosa que hay en Aguascalientes, festejar a la Virgen de Nuestra Sagrada de la Asunción. Sin embargo, pues bueno, la justificación es que a veces vienen desde muy lejos, caminando desde comunidades, incluso hasta a veces de municipios muy cercanos, caminando con toda su familia. Llega bastante gente donde a veces quieren llegar aquí a la plaza principal y comer algo que esté dentro de sus alcances también, financieramente, que esté dentro de sus alcances y que a veces llevan hasta muchos niños y se compran su agua, algún antojito, o su defecto, alguna comida que puedan alcanzar en sus bolsillos. ¿Digamos que les amplías el espectro de posibilidades? Es que si te fijas, con los locales establecidos aquí no se le dará abasto a tanta gente que llega. Y aparte cuando hay la más masa de la gente, que son gente que llega después de las 7, 8 de la noche, a veces ya los locales comerciales ya están cerrados. Es decir, se cumple la función de darles algo, una opción. De darles un plus a la gente y pues bueno, que también ellos, los feligreses, pues bueno, tengan algo que comer en un lugar cercano a ellos. Oye, por último, de las dudas que yo sí tengo es, ¿por qué no sirven gran parte de los mercados? La gente no los quiere. ¿Qué nos ha pasado ahí? A nosotros como ciudadanos, porque finalmente tú regulas y tú los pones a las órdenes. Pero la gente, ¿qué ve que no les gusta? ¿En los mercados municipales? Pues bueno, tenemos todos los mercados funcionando al 100%. Bueno, prácticamente nomás tenemos tres, que es el Gómez Farías, es el de Villas y es el de Primavera, que son los mercados que prácticamente sí no tienen la capacidad al 100%. Todos los demás, por ejemplo, el mercado Juárez, el de los huaraches que lo conocemos, el mercado Terán, el mercado Morelos, el de La Purísima, pues prácticamente están operando tal vez no al 100%, pero sí al 90% y pues bueno, son gente que ya tienen muchísimos años ahí. Sí, a veces tenemos locatarias o locatarios que ya son de avanzada edad, que a veces abren dos, tres días nada más, pero bueno, pues ahí anda la gente abriendo lo más que puede. Pero bueno, somos conscientes que son gente a veces ya mayor, que pues bueno, ellos en sus posibilidades la abren a la hora y en los días que ellos sean mejor. Se lo abriendo el primero en las sus sesiones, ¿no? Hay sesiones de derechos, ya sea con sanguíneo o que sea en forma directa o indirecta, pero hay sesiones de derechos, se paga un impuesto de 10 sumas y pueden ceder los derechos. En los mercados, pues lo puede ceder a consanguíneo o a terceros.